muy buenas amigos de youtube bienvenidos a tu canal el gurú tecnológico te saluda david en esta ocasión te daré tres opciones fundamentales para iniciarse en el camino del desbloqueo de redes de los teléfonos ya sea samsung ya sea el y o cualquier otro teléfono de marca china antes de iniciar te invito a que te suscribas al canal estamos subiendo vídeos tutoriales a diario acerca de reparaciones flasheos entre otras cositas más para comenzar nos iremos a la siguiente página gsm server en esta página es donde encontraremos todo lo relacionado a servicios de desbloqueo cajas de desbloqueo entre otros accesorios y entre otras herramientas que nos permitirán desbloquear los teléfonos de redes vamos a iniciar la búsqueda primeramente con octo plus pro box esta herramienta nos permitirá desbloquear teléfonos samsung y teléfonos el jean este es el precio real pueden realizar envíos a cualquier parte del mundo y funciona a través de créditos en esta misma página puedes comprar los créditos de desbloqueo y dependiendo el modelo del teléfono a desbloquear tiene un costo diferente en créditos para comprarlos simplemente vamos al buscador y escribimos créditos octo plus como pueden ver tiene un costo de 0.14 dólares y más abajo tenemos descripción del servicio otra herramienta que yo recomiendo muchísimo es chimera tool chimera tool tiene una alta gama de modelos soportados lo podemos ver acá tenemos todos los modelos mtk o procesador mediatek para samsung huawei lg teléfonos cualcom htc entre otros modelos chimera tool yo la uso principalmente para desbloquear teléfonos samsung en teléfonos marca samsung es la mejor herramienta que he podido encontrar chimera tool es un servicio en línea es un desbloqueo por servidor simplemente descargamos la aplicación conectamos el teléfono a la pc y se procede a realizar el desbloqueo con unos pasos completamente sencillos a diferencia de octoplus que octoplus si tenemos que tener en la caja en físico y yo octoplus la recomiendo más para teléfonos lg ok para teléfonos ya de marca china o procesadores mediatek cualcom y high silicon por ejemplo los huawei tenemos lo que es sigma sigma es igual que octoplus pro tenemos que comprar la caja y simplemente descargamos el software a nuestro computador y procedemos a realizar desbloqueos con esta caja podemos desbloquear cuentas google podemos desbloquear de red los teléfonos cualcom mediatek yo usualmente solamente lo utilizo para teléfonos huawei así que estas son las tres herramientas para samsung yo recomiendo chimera tool e igual que octoplus pro y octoplus pro para desbloqueo de lg igualmente y para teléfonos huawei y algunos otros teléfonos chinos podemos observar acá en la página los modelos soportados son bastantes modelos para el catel lenovo blue huawei pero como les puedo sugerir yo usualmente sólo lo ocupo para los teléfonos huawei ya que tiene bastantes modelos que soporta ya por último mostrarles la página o el foro que usualmente se utiliza para consultas de este tipo en gsm forum podemos registrarnos y encontrar procesos podemos encontrar vídeos podemos encontrar todas las opciones que tienen estas cajas e incluso tutoriales de cómo podemos desbloquear cierto modelo de teléfono les recomiendo muchísimo el foro y la página de gsm server para realizar las compras estas compras vienen con su cableado y vienen con memorias usb de regalía podemos observar acá así que te invito pues a que entres a la página y compres ya alguna de estas cajas de desbloqueo vuelvo y repito octoplus pro para teléfonos samsung y el jean chimera para samsung y sigma principalmente se ocupa para teléfonos huawei de igual manera al cat el libro es lo más común que te vas a encontrar espero que te haya servido este vídeo que haya sido de bastante utilidad no olvides suscribirte al canal estamos subiendo vídeos de flasheos y de bloqueo casi diario así que te invitamos a que te suscribas y le des manito arriba a este vídeo saludos